Hola, hola y bienvenidos a Intento de Juego Un Día Más. Un nuevo unboxing, como podéis ver, estamos en el stand de unboxings. Un unboxing muy especial que me hacía mucha ilusión y que pensaba que jamás podría traer al canal. Ya que me quedé sin unidades de esta preciosa unidad de... Hollow Knight, edición coleccionista. Pues sí, tal y como os digo, yo pensaba que jamás podría traer un unboxing de esta preciosa edición al canal. ¿Por qué? Porque me quedé en su día sin poder reservarla, me parece que era exclusiva de Tiendas Game, y no pude. Por horario laboral y tal, no me pude acercar a una tienda cuando salió la reserva. Creo que además se tenía que reservar una edición normal y luego te avisaban por e-mail. A mí siempre me ha fallado ese sistema. Y nada, pues al final de rebote, en un grupo de rifas que conozco, compré unos boletos y me ha tocado. Estoy muy contento porque de verdad es una cosa que esperaba que no iba a tener nunca. Ya que estaban empezando a subir de precio bastante y al final me he podido hacer con una idea. Y nada, al precio que me ha costado un boleto de la rifa. O sea, más contento imposible. Vamos a proceder al unboxing de esta edición. Va protegida con un plastiquito transparente. A ver si pudiera mirar un poco el interior. Aquí tenemos al protagonista del juego. Una caja de cartón con motivos dorados. La verdad muy... Muy bonita. Muy, muy bonita de cartón grueso, como nos gusta a los coleccionistas. ¡Uy! Esto mal, ¿eh? Team Cherry, Fangamer... A ver si se suelta. Pues no se quiso soltar la tapa. Aquí está. El contenido lo dejo aquí apartado. Y tenemos unas pestañitas para poder levantar esta parte. ¿Qué tenemos por aquí? El protagonista que parece un... Ah, no, mira. Esto es un soporte. Y parece para poder dejarlo como si fuera un marquito de fotos. Y aquí abajo tenemos una toallita limpia de gafas, que supongo que sería cosa de la reserva. Porque no veo que encaje mucho en el contenido. Una pegatinita. Bastante chula. Un cómic. Sobre las aventuras de nuestro protagonista aquí. Y sus aventuras. Muy chulo. Un dibujo muy bonito, la verdad. ¿Y qué más tenemos por aquí? Una tarjeta de Fangamer. Un diseño muy chulo. Y... Lo que parecen ser unas postales. A ver que yo lo vea que hay un plástico que las coge todas. Ahí. Sí. Unas postales o unas ilustraciones, más bien. Porque no son para enviar. La verdad es que... Un diseño muy bonito y... Y una calidad estupenda. Y como no podía ser de otra manera. El juego en edición física. Vale, los cuatro gigantes. Es el DLC. Son los personajes que... Que salían. No lo conocía. Yo lo tengo en edición digital. Y lo tengo comprado sin los DLCs. En su día lo compré en lanzamiento. A ver si dentro de la caja... Pues sí, mira. Dentro de la caja... Tenemos más contenido. Lo que parece ser una... Carátula reversible. El cartuchito del juego. ¡Oh! Lo que he visto, lo que he visto. Un manual de instrucciones. He visto un código... Vale, para un código de descuento... Para comprar productos del juego. No creo que le vaya a dar uso. Muy bonita. La grátula reversible, la verdad. Qué especial ilusión me hacen... Estas cositas, eh. En serio. Los de la vieja escuela... Adoramos... Los manuales. Y lo otro supongo que será... Un mapa, puede ser. Sí, correcto. Un mapa con las mazmorras. Espera que los dos desplego, eh. Volvemos... Vuelvo a estar aquí antes sin desplegarlo porque... Claro, así el diseño era bastante susainas. Tiene más gracia que parezca un sobre. Que se abra. Pues ya tenemos el mapa desplegado. Y sí, el mapa de Hallownest. Un poco para saber por dónde vas. Yo la verdad me he perdido bastante, eh. En el juego. Siempre acabo dando vueltas por los mismos sitios. Porque si no tienes... Según qué habilidades no puedes ir desbloqueando nuevos lugares. Así que me vendrá muy bien para acabar el juego este mapa. Pues aquí está. He podido abrir el... La cajita donde estaba esta precisidad. Y he descubierto que puede ser un broche. Un colgante. Curioso. Y tenemos este trípode. Bueno, no es ni trípode, pero sí trípode. ¿Por qué no decirlo? Para poder dejarlo en una mesita. A ver, no es un diseño impresionante de calidad. Pero... Pero cumple. Es metálico, pesado. Se siente bueno. Y hasta aquí es este unboxing especial de Hollow Knight. Que me ha hecho muchísima ilusión. No solo de ganar. Sino de poder compartir con todos vosotros. Porque, como os decía. Ya se está poniendo a un precio bastante carete. Os dejo disfrutando de esta panorámica. De esta edición de Hollow Knight. Edición coleccionista. Y os emplazo a darle like, a compartir. Y nos vemos en un próximo unboxing. Un fuerte abrazo. Sed felices. Chao, chao.